¿Cómo están muchachos? ¡Fuerza, campeón! ¡Yeah! ¡Adiós, amigos, muchachos! ¡Hey! ¡Fuerza, muchachos! ¡Fuerza, muchachos! Positivo 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 Pienso positivo, camino positivo Sueño positivo Por más que el intento, mi último aliento Moro en el intento Miro hacia adelante, en este instante Lucha delirante Pienso positivo, camino positivo Sueño positivo Bajo el chero caminando y voy Positivo contra el viento soy Con el viento no me complico Y si tu amor ya no me deprimo Otra vez empezarte así no Siempre va un nuevo camino Por más que el viento, voy contra el viento Mucho de todo, mi último aliento Pienso positivo, camino positivo Sueño positivo Por más que el intento, mi último aliento Moro en el intento Miro hacia adelante, en este instante Lucha delirante Pienso positivo, camino positivo Sueño positivo 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 Pujo Un aplauso en los mentales Positivo 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 Un aplauso en los mentales Venimos desde loca muchachos ¡Arriba la mano! Reggae la Positivo Positivo P друга Positivo 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 Pienso positivo, camino positivo, sueño positivo Por más que l'intento, mi último aliento, sueño que l'intento Mira hacia adelante, en este instante, lucha delirante Pienso positivo, camino positivo, sueño positivo 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 Positivo